En un ambiente de dolor y repudio ante los hechos violentos en el país, se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá el solemne homenaje póstumo a los cuatro uniformados asesinados en cautiverio por la guerrilla de las FARC, el coronel Edgar Yacid Duarte, el mayor Elkin Hernández Rivas, el intendente jefe Álvaro Moreno, integrantes de la policía y el sargento del ejército José Livio Martínez. El cortejo fúnebre con los féretros de estos cuatro hombres, considerados héroes de la patria, fue escoltado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y su esposa María Clemencia de Santos, así como por la cúpula militar. ¡L ho! ¡L ho! ¡L ho! ¡L yeah! ¡L ja una history! A lo largo del recorrido de las carrozas hacia el centro religioso de la policía, la gente expresó su solidaridad hacia los familiares de los uniformados y a Johan Steven Martínez, hijo del sargento del ejército José Livio Martínez. Gracias.